¿Cuál es el mensaje a la comunidad universitaria? El mensaje justamente es la unidad en la diversidad y hagamos cada vez la universidad mucho más grande, más inclusiva tanto desde el punto de vista de la calidad educativa como de la pertinencia social que la universidad debe tener. ¿Gabinete va a cambiar, Rector? Es una pregunta que vamos a tener en el momento oportuno para hacer. Yo creo que cuando uno ve la contundencia de los números te llena más de obligaciones que vos tenés y te da un paso de lo que yo pretendo como una universidad, como un todo, para que todo sea una universidad, sea un colectivo. Nosotros tenemos que hacer, ordenar y modernizar la universidad, una de las obligaciones que tenemos. La otra obligación es tener un nuevo estatuto de la Universidad Nacional de Tucumán, la transparencia para todo el método digital que tenemos, es decir, una relación de enseñanza-aprendizaje para que los alumnos, el sistema sea mucho, aumentar la tasa de graduación, evitar la deserción que tiene la Universidad Nacional de Tucumán, la perduración. Son muchos problemas que tiene no tan solo la Universidad Nacional de Tucumán, que lo tiene el sistema universitario. ¿Eso se realiza con recursos y eso parece ser una de las dificultades presentes? No, la universidad tiene sus recursos, hay que saberlo usar en dónde deben estar los recursos, es decir, con el acompañamiento de la comunidad para que esos recursos, y conseguir más recursos, porque me he tornado también gestor de recursos dentro, en este periodo que me tocó como vice. Entonces, todos esos recursos los que queremos gestionar, y desde el punto de vista del Gobierno Nacional, como también del ámbito de lo que nosotros realizamos como actividad dentro de la Universidad, eso se... llegue más dinero y podamos hacer mucho más cosas. El rector está asumiendo en medio de, o ha sido electo en medio de un escándalo que se está dando en la Facultad de Odontología y que tiene que ver con presuntos actos de discriminación y de abuso por parte de docentes de ese lugar. ¿Cómo va a tener, cómo va a sobrellevar esta situación? La universidad desde diciembre y a partir del día 7 tiene un mecanismo para ver todo lo que es el acoso, el feminismo y toda una serie de situaciones. Hay que implementarlo, hay que llevarlo adelante, es decir, pero para eso la universidad para actuar precisa denuncias concretas, que es lo que deben hacer, yo tengo entendido, por las autoridades de la Facultad de Odontología que hasta ahora no tienen ese tipo de... para poder actuar. Pero también tenemos que analizarlo si es necesario la denuncia como para poder analizar cosas que no son normales dentro de una relación docente-alumbre.